En televisión solamente veo fútbol, me encanta, así que en el fútbol chileno no llegan partidos enteros, pero siempre llegan los resúmenes, sé que es uno de los clubes más importantes, ya lo conocía desde antes, sé la historia que tiene y me interioricé un poco más al llegar. Christian, ¿está en condiciones físicas cómo está? Sí, estoy 10 puntos, yo venía entrenando con el estudiante de La Plata, terminó el torneo la semana pasada y me mantuve entrenando porque sabía que estaba la posibilidad, aunque los demás fueron de vacaciones. ¿Su condición con cobreroa contractual, hasta cuándo? Un año a préstamo con opción de compra. Contento me imagino todo que había salido bien, pero ahí tuvo algunas complicaciones, tuvo que negociar con estudiantes como eso. Sí, 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 terminé rescindiendo el contrato en estudiantes, o sea que vengo con el pase en mi poder. Bueno, a través de una deuda que tenía el club conmigo, pude sacar el pase libre. ¿Qué le puede decir a la hinchada de cobreroa? Es muy exigente. Sí, sí, ya lo sé, por la historia del club no cabe otra que sea así la hinchada. Es un lindo desafío para mí, lo único que le puedo decir es que más allá de si ando bien o mal con la pelota, que voy a dejar todo adentro de la cancha. ¿Está en condiciones el miércoles de bota en Copa Chile de Cobreloa? ¿Está en condiciones, si así se lo pidiera el técnico de jugar? Sí, ya hablaron conmigo, me dijeron que me voy a estimatar un poco esta semana al tema de la altura y que después ya estaría en condiciones de jugar para cuando lo deseen ellos.